Tiene mi novia un conejo, un conejo tiene mi novia, siempre que yo voy a verla, le llevo su zanahoria. ¡Ay qué contento el conejo! ¡Ay qué contenta mi novia! Cuando el hambriante conejo se come su zanahoria, ¡qué triste está el conejo! ¡Qué triste está mi novia! Si el conejo no tiene, no tiene zanahoria, ¿cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia? Le gusta mucho a mi novia que yo le cuide el conejo y a mí me gusta pasarle la manita por los pelos. Si alguna vez voy a verla y el conejo no está afuera, con mucho cuidado meto la mano en la conejera. ¡Qué triste está el conejo! ¡Qué triste está mi novia! ¡Qué triste está el conejo! ¡Qué triste está mi novia! El conejo no tiene, no tiene zanahoria, ¡cómo le gusta la zanahoria al conejo de mi novia!